Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Trials of Mana, continuamos la aventura, estamos de nuevo en dunas cilicias, vamos a ver si por fin encontramos esa piedra tenebris, hemos vuelto, la última vez no se nos dio muy bien, había unas dunas que no podíamos expulsar, y bueno pues vamos a estudiar así, ahora si conseguimos, wow, este robotron nos va a ser los problemas, a ver si esta vez conseguimos. En este momento estos amigos nos servirán para aumentar el nivel, por lo poco, y bueno si repasamos a ver si nos hemos dejado alguna cosa, es que estas dunas son más sencillas y habéis visto en el video anterior, justo en la parte donde no sobrepasaba, van parecen como más rápidas, con más fuerza, pero bueno, si eso es el nuevo camino tenemos que pasarla de alguna manera. Estas, ¿veis el problema? Estas, ¿veis el problema? Estas no hay quien hace pase, son muy fuertes. Voy a ver el robotron, rompe el escudo, rompe el escudo es más fácil de... Ojo, me matan a Durant, ¿pero esto que es? ¿pero esto que es? Wow, me han ganado, me han ganado Durant. Vale, 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 vale. No te cortes Falco. Venga, hay una vasija aquí, que nos va muy bien para Durant. Venga, aquí tampoco podemos subir. Vamos a justo por la parte donde está el dragón este, los diablillos. Vale, el especial de Durant nos va muy bien. Estaba con ellos. Ya la has barrigo. Vamos a ver. Es que aquí vamos avanzando, pero en el otro sitio no he conseguido avanzar apenas. Vamos a buscar bastante que sea por ahí. No, no por abajo no vamos a ir. De verdad, no caigas a la trampa. Vamos. Vamos. ¡Mátate! Lleva a los soldados Los asesinos ¡Wow! Las voladoras ¿Qué hay? Vamos a cogerla porque estamos en ataque Y nos queda fuera del alcance Perro a Estelar ¡Vamos! 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 ¡Ojo! ¡Vamos! 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 zai! zai! ¡Va! vqn М Restaurant Tienes que ir entre las cuerdas, tío. Van a subir el palco. Los compadres subirán al gran. Vale, aquí hay una gruta que no es la... Ahí está la estatua de Mana. A ver qué hay aquí. Por chefarrear. Un cofre. Aquí hay un cofre. Estos grandes tampoco hacían mucho. A ver si éstos eran justo. Estos eran los especiales. ¡Vamos, Ofocante! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡No sacó la copa! ¡No! Para giratoria. Y sigamos de nivel con Duran. Yiii... 665. A nada. ¿No haces? Bueno, os voy a usar así a la estatua. Oh, vuelven a estar estos. Cagada. A salir de la cueva de la entrada. Bueno, aquí el truco es no ponerse el filo. Porque las arenas estas, las lunas, nos tiran contra los cristales rojos estos que nos hacen daño. Cagada, esta se encargada. Vale. Ah, si, si hubiese tenido un inicio para Duran también. Y nos vemos que estos enemigos. Hay que romper el pez, un dragoncillo, vamos a dar un rodeo, wow, 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 fácil de tontería que lo quita, vale, no sé, bien, o sea, solta toda esta chunga Mira, es la pinta de Nemriss, esperad, ¿y eso? Claro, estamos en el pasado, todavía se ha roto Cuidado Pues allá viene, el october y el don Toda hierónica No creo Ostras Oh, las tres caras estas Que chungo Vamos Ah, por fin nos enfrentamos al venerón de la oscuridad ¿Te crees que vamos a dejarte acampar a las anchas de nuestro mundo? Ah, esto es como los hermanos aquellos, los compañeros de Falco, de Neval No me acuerdo el nombre, ya sabe la cara de en medio Digamos la, el verdadero Oh, las bocas estas, tío Ah, que me ha hecho Hombre, estoy picado Venga, vamos a poner el de la derecha El primer 56 tiene, ¿eh? Esto es 62, no le voy a dar los tantos problemas Podría haber repartido ese enemigo, ¿eh? Paso al especial Hoja del vacío Vamos a estrenarla contigo Mira, no le tomo Paso al especial El저 Meiré Quiero Vamos La Mil Gale Si Claro, le hacemos daño. Ha resucitado. Sus caras, sus rostros, ahí se posicionan. Ahora empieza el enemigo verdadero. No le saques energía. Hostia, que ha sacado dragones, tío, aquí. ¿Y esto qué es? Hostia, hó, hó, hó. Wow, 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 wow. Ahí está el tiene. Ok, no le haces. aquí las boladas un acertante venga ¡Ah! Ya no queda mucho. Me voy a usar un chocolate antes que... Venga, dame dos de experiencia más... ¡Ah, está! ¡Me lo he cargado! ¡Wow! Que me mandos a los otros regalones y este octavo no me gusta caerse. Será a la clase, quizás. Pues no me ha costado la clase, ¿eh? Me sorprende. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sucede? La reparación de la Espeida de Tenebris en este mundo ha debido que ha probado la apertura del portal del Santuario. ¡Oh, no! Es una trampa. ¿Eh? Primero absorbió el poder de los ocho venedores cuando los derrotamos. Es decir, que cuentan con el poder combinado de todos esos monstruos. No, ¿quieres decir que nuestro esfuerzo ha provocado que el enemigo sea más fuerte? No podemos dejar que gane. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Dirgete a las fauces del Trabón. ¿Hay recompensa? ¿Esta estatua? ¿Guardamos partida? Sigue que era demasiado fácil este enemigo. Eh, cofrecito. La trampa. Bien. No me ha gastado mucho en este enemigo, ¿verdad? Estamos en las fauces. El dragón. Sí, del dragón. Aquí está todo dragón. Oh! Palacio. La fuerza del dragón, la guarida del rey dragón, hay que ir a mi padre y el rey dragón, esto no ha terminado, mago carmesí esta vez no te escaparás, venga que estamos al final, se ha envenenado, se ha envenenado, mala pata tío, he equivocado, hay que hacer la cara que se ha envenenado, la pinta al medio, ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Como será el último álbum. No puedo que sea el sistema. ¡Abajo! ¡Ah, caballero! Enhorabuena, pero no dejaré que continuéis. La he convencido Durán, el rey dragón remolsa poder y no tienes ninguna posibilidad. No me digas qué debo hacer, como si me conocieras, no tienes ni idea, no puedo huir del monstruo que eliminó a mi padre. Ahora no te has percatado de quién soy, soy tu padre Loki. No, ¿qué has dicho? No tiene sentido, mi padre murió luchando contra el rey dragón. Durante esa batalla que hay en el analismo, el rey dragón empleó su poder escudo para respetarme y ahora soy su súbdito. ¡Unete, mira! Te he echado de menos Durán. ¿Papá? No estás cerca de Durán. ¿Me has engañado? En absoluto, solo quería distraer tu alma para atorgarte al poder oscuro. Ven, únete a mí. He sabido que no eras mi padre. Eres fuerte y amable. No te pareces en absoluto al gran Loki, el caballero dorado. Va a plena, pero si es tu deseo, morirás aquí mismo. Fuerte, ¿eh? No, ¿por qué tiene que ser mi padre? No, ¿por qué tiene que ser mi padre? No me quita nada, ahora. Si no, ya no podrás convertirte en el más fuerte. No se siente. C season 3 y a mi chico mucho más. Bueno, bueno, espera, 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 espera. Somos Luz, ¿no? ¿Alarida? ¿Ignia? Poder Elemental de Tierra Viento. Agua. Fuego. Nada, no hacemos nada. Pero ella sí Rayo Sacro Es de Big Wow La funda, la funda No queda, no queda, no queda No queda, no queda, no queda Escapa, escapa, escapa Al vacío No queda, no queda La funda, la funda La funda, la funda La funda, la funda ¡Están encantados! Hace algo, ¿no? Es muy débil, ¿no? Metajos Es Durán el que tienen que caerse, ¿no? Se quitan poquísimo ellos ¡Hace algo de falta de maldito! ¡Hace algo de falta de maldito! Vamos, ¡Doki! ¡Vamos! ¡Para aquí, sal del vórtice este! La paliza Vamos a hacer a todas las tiradoras Antes de que les haga un ataque especial No he dicho nada, tío 89 para dar un ataque tiratorio Está mejor para la defensa, vamos Ya está Uno menos Ah, sí, son los niveles, 63 para los tres Vamos a morir aquí ¿Sí? Me voy a dar alma Papá, ¿por qué? El alma Duran, hijo Duran, hijo Maldición Maldición Ha llegado mi hora Duran Continúa practicando el arte de la espada Puedes estar en el reflejo del alma No desesperes No desesperes No desesperes El camino de la espada Que ya estáis Todas las cosas Se muestran Y la espada Todas las cosas Son las cosas Todas las cosas Exploran las foces del rey dragón. Había una lucecita ahí. Hay chicha aquí, eh. Estamos en el aparente final del juego. En el año 63, vamos a seguir aumentando a nuestros protagonistas de experiencia con nuestros enemigos. El rey dragón y el rey dragón y el rey dragón y el rey dragón. Bueno, lo vamos a dejar aquí en este capítulo, yo creo que es buen sitio. Ya que hemos ganado a ese octavo Benoadón y al caballero Onice, o sea, al padre de Durán. Espero que os haya gustado este video. Si os ha gustado darle like, suscribiros y os espero en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!